Bienvenidos fans, geeks y gamers a otro episodio de El Latin Geek Let's Play. Sé que ha sido un jato, pero quería enseñarles a ustedes el principio del nuevo juego de Bethesda Prey. Y este viejo juego está hecho por la gente que nos trajo Dishonored y la gente que nos trajo Bioshock. Así que, y esa gente ustedes saben que hacen unos juegos que son bien ambientales, con tremendas historias y con mundos que de verdad te absorben. Así que estoy pompado por jugar este juego y un poquito asustado porque los sitios así, que son sitios cerrados como que me dan cosas. Anyways, también quería decirles de que este mayo del 26 al 28 vamos a estar en Puerto Rico Cómico. Y allá vamos a hacer nuestras rifas. Así que si quieren participar en nuestras rifas del mes, tienen que visitarnos en Puerto Rico Cómico, donde vamos a janguear, pasar un jato bueno. Y también el ganador de las rifas se va a llevar una camisa de nosotros, también se va a llevar un gift card para Caribbean Cinemas y también se va a llevar una copia de Injustice 2. Así que si quieren participar, nos veremos en Comic Con. Y con eso todo dicho, vamos a meterle mano a esto. Ajá. Vamos a empezar, vamos a darle a... ¿Cuál era este? Creo que este era el último. Vamos a ver. Que ya hablé suficiente, vamos a ver cómo se ve el juego. Este, pero por lo que he visto es del juego, ¿verdad? Que es bien atmosférico, bien brutal. Pero no, o sea, yo empecé un poquito para evitar esa área que es bien tutorial, que es bien lenta y bien... So, vamos a ir directamente a donde empezamos a explorar el lugar y donde estamos un poquito asustados. Este, pero veremos a ver. Y pues, ¿qué más le puedo decir? Pues nada, ahí en Comic Con vamos a estar este... Ah, vamos a también tener esta cosa que creo que les va a gustar a ustedes. A nosotros nos encanta hacer efectos visuales, ¿verdad? Así que vamos a tener esta pequeña estación donde vamos a poder grabar a la gente en disfraz y en cosplay y poderle, a través de la magia de efectos visuales, ponerles los poderes en vida real. Bueno, no en vida real, o sea, en el video. Pero va a parecer que se va a ver real y yo creo que va a ser bien brutal. Y más, es una buena forma de interactuar con toda la gente que va a estar vestida de superhéroes y de villanos. Y yo creo que todo el mundo se va a divertir en un paquetón. Ok, ¿dónde estoy yo? Ok, estoy aquí detrás de una computadora y vamos a explorar por aquí a ver qué hay. Como pueden ver, les acabo de descubrir que era parte de un experimento, creo. No estoy sin florecitos seguros. Pero vamos a ver qué hay por aquí. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Juro que vi algo. Ok. Aparentemente lo salvé justo antes de que me asustara. Ok. Yo no sé, supone que haya algo por aquí, pero vamos a ver. Esa es la cosa, que todo en el... Que uno puede recoger un paquet... Dios, Dios, ¿qué es esto? Ah, que lo cogí para... Lo tiré para el carajo. Anyways. Este, este, uno busca las cosas aquí para, este, coger objetos que puedo usar para hacer diferentes armas o diferentes armaduras. Creo que armaduras o... No, no solo estoy 100% seguro porque todavía estoy aprendiendo lo que está pasando en el juego. ¿Y qué es esto? No sé lo que es esto. ¿Qué es esto? Ok. ¿Pues? No veo nada. ¿Qué fue eso? ¿Qué estoy buscando yo? Bueno, vámonos para allá. Que aquí no hubo nada. Ok. Perdonen que... Bueno, ustedes saben como yo soy con los juegos first person. Que es lo que yo me mareo fácil. Bueno, no me mareo fácil, no sé. Sino que me... Me frustro. Y me altero. Y se vuelve todo, todo loco. Vamos a ver qué es por aquí. A ver. Ok. Estoy perdido. Pero vamos para adelante. Como pueden ver, este es un tipo de laboratorio, de simulacro o algo así. Este... Vamos a ver. ¿Por aquí es? Vamos a ver. Creo que sí es por aquí. ¿Qué es esto? ¡Ea, diablo! ¡Ea, diablo! Eso es lo que yo tengo que pelear. ¡Ea! ¡Ea! ¡Ea, diablo! ¡Ea! Ok. Ajá. Ajá, ajá. Voy a coger todo esto. Ah. Ok. Pero si le estoy dando las cosas es porque estos marcianos o criaturas. No sé si son marcianos o criaturas, este... Diseñadas, algo así. Estas cosas. Se pueden transformar en casi cualquier objeto, yo creo. Por lo que tengo entendido. So, por eso es que estoy un poquito más frekeado de lo normal. Porque, ¿verdad? Que no sé cuándo aún estas cosas van a salir. Este... A ver, leí de e-mail. Claro, esto tiene mucha historia, qué sé yo, que uno puede leer y eso. Este... Como estilo Deus Ex y estilo, este... Bioshock. Claro, esto está asistido en el futuro. Pero a veces uno encuentra passwords en estas cosas. So, perdonen que lo estoy leyendo muy rápido. Mira, por ahí. Encontré algo. Un nuevo objetivo encontré. So, veremos a ver qué se puede hacer con eso. Este... Mientras tanto, vamos a seguir explorando. Tan, 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 tan. ¿Qué pasó aquí? Oh. Qué susto. Yo esperando que saliera algo. Ay, Dios mío. Ok, está bien. Puedo explorar a mi manera, sí. Puedo ser tan violento, no violento, qué sé yo, como yo quiera. Ok, gracias. A ver. ¿Qué hay aquí? Papeles. ¿Para qué yo quiero papeles? Bueno, veremos a ver. Estoy cogiéndolo todo, básicamente. Este... No. Ok. So, también se puede hackear. Le puedo dar ahí para hacer un hacking minigame. Vamos a ver cómo se ve el hacking minigame. No lo puedo hacer porque no tengo hacking. Ok. Este... Yo no sé qué es esta desmadre. Ok, vamos a seguir por acá. A ver. No estoy encontrando nada muy violento ni nada por el estilo. Ok. Tenemos esta tarjeta. Ajá. Email. Ok. Ya vimos lo que queríamos ver ahí. Vamos a seguir para adelante por acá. Tan, 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 tan. A ver. ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, coño! ¡Coño! ¡No! 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 ¡Muérate! ¡Muérate! ¡Uy! Ok. Eso de verdad me asustó. Honestamente eso me asustó. Tengo los... Tengo... Tengo... Tengo este... Ay, ¿cómo que se dice? Los goosebumps. ¿Cómo se dice eso en español? Ah, piel de gallina me dio eso. Yo ni siquiera vi de dónde vino la contrariación esa. No. ¿Dónde? ¿Quién? ¡Hay otra! ¡Ay, coño! ¿Dónde? ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira! Toma, toma. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Anda! ¡Ahí son dos! ¡Son dos! ¡Anda! ¡Anda! ¡Ah! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Qué susto! Ok, ¿qué es esto? Un keycard. Perfecto. ¡Uf! Ok. So, yo no vi de dónde carajo vinieron esas cosas, de verdad. Este, perdonen mi francés. Pero eso me asustó. Ah, no sé de dónde. De Montre vinieron. Este. Pero la cosa es que se pueden transformar de cualquier cosa. O sea, puede ser una tacita de café ahí y se transforman de eso. Olvídalo, que encontrarlo es un desastre. Diablo, qué susto. Yo todavía estoy asustado, de verdad. Ah, ok. Este. Ok. So, por eso, vamos a seguir para adelante. ¿Hay otra de esas madres por aquí? No. Ok. Ok, pues vamos a seguir para adelante. Ah, yo creo que voy a tener que darme un poquito de vida aquí. Este. Es más, déjame ver si tengo algo de comer. Um, 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 no. Spare parts. Uh, bullets. Crumpled paper. Ok. De verdad que uno puede usar un parquetón de porquerías aquí, eh. Ah, ok. Oh, banana peel. Ah, pero eso está roto ahí. Ok. Pues un, un health care voy a tener que sumbarme un health care porque si no me voy a quedar muerto. Eso creo que es este. Ok. Dale. Boom. Ok, ahora tenemos el código. ¿Cuál es el código? Ok. Cool, lo abrí. Vamos a dejar esto aquí, por si acaso. Uh, ¿por qué está sonando así? ¿Qué es eso? ¿Qué era eso? Ah, casi nada. No me voy a estudiar. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Puedo arreglarlo, eh? Creo que puedo arreglarlo, pero veremos a ver. Adiatre, ok. Estoy azorado. ¿Qué es esto? ¿Qué pasó aquí? Y ya. Ok. ¿Qué es esto? ¿Un cañón de qué? ¿Qué dispara esta madre? Ajá. Ah, ok. Ok, esto básicamente pega las cosas en su sitio. Y después no le hace más nada. Si me te las deja pegar. Vamos a ver. Anda. Oh, no. Ok. ¿Dónde está esta madre? Oh, oh. Oh, oh. Ah. ¿Dónde están? ¿Yolo B? ¿Dónde? Ok. Ah, ah, ah. No, no. No, 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 no. Los maté. Los atrapé, aunque sea. No, malita sea. No. No. No, me mató. Qué madre. Ah, es que soy bien madre. Es que soy bien porquería en estos juegos. Seguro, dale del mismo sitio. Ay, Dios mío. Ok, eso. Este no es... Ay, Dios. De verdad que soy un desastre. Ok, estamos de aquí. Ok, no estamos muy lejos. Diablo, mirarte eso. No sé cómo se mete miedo. ¡Ah, diablo! Y se fuman así porque sí. Ah, no. Ah, no. Ay, 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 ay. Ok. ¡Ah! 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 Marita sea, no. No en medio del combate. Contrallación. ¡Ajá! Te pegué. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Ah? ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Ah? 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 Eso es, concho. Ok. Diablo. Ok, estoy medio asustadito. Estoy... Ok, estoy bien asustadito. Ok, ¿dónde están los otros? Yo sé que hay más. Yo sé que hay más. ¿Dónde están? Anda. Ah-há. Muérete, 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 ¡No! Anda, no tengo nada. Muñeta, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Toma! ¡No, no! No, no, no No, no, no No, no, no Vengan pa'ca Vengan, vengan, vengan Que no se atreven Que paso, no se atreven Diablo ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más quiere? ¿Ah? ¿Quién más quiere? Concho ¿No queda más nadie? Ay dios mío, que... Que estoy más azorado Uff, ok Diablo Anda si me quedé sin balas también Con un bien, ay dios mío Que desastre Oh crap Ah, estoy, estoy Para usar el francés Estoy fastidiado Estoy bien fastidiado Falla Diablo Que desastre A ver A ver si puedo encontrarme en esta... Ok Tú no tienes nada que me ayude Ok Malitos, estoy viendo a ver si encuentro de los... De los... de estos balas la pega esta Pero yo creo que me fastidié Los truitos Con un bien... Con un bien... con un bien huelete Ay dios mío No tengo nada de bala Y no tengo nada de vida Yo... yo estoy muerto Yo estoy dead man walking Dead man walking ¿Qué es esto? Spare parts No tengo nada para recobrar vida Ay dios mío Que desastre Ok Ah... Pues vamos a seguir para adelante A ver que tan lejos llego Antes de que masacren estas cosas O me da un ataque cardiaco, concho ¿Qué esto está? Uy Ok ¿Qué? 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 No, 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 no No Muérete, no Muérete, 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 muérete Muérete, muérete Muére, muére ¿Murió? No 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 está No Oh dios mío Que desusto Ok ¿Qué es esto? Todo algo importante Ah Te mejora las habilidades con esto Ok Ah Vamos a ver que es esto Leverage Repair Seguridad Conditioning Toda más vida Physician Physician, eh Y Ok Reparación Conditioning Combat Focus Necesito otro más para Combat Focus, eh Ah Vamos a esperar a ver Bueno, no ¿Sabes qué? Vamos a darle Conditioning Porque es verdad que yo necesito más vida aquí Este... Ay dios Botongue nuera, mala mía Ok A ver Ajá Conditioning Vamos a darle Conditioning Para ver si me puede dar un poquito más de vida ¿Y cómo es que tú te pones esto? Uh oh No ¡En el ojo! No No Sí Uy Ok No importa qué habilidades eso me haga Yo nunca me pullaría el ojo así Uy I'm sure there are many Transstar personnel who wish they had stronger, faster bodies at the moment Ha Ay dios mío, qué desastre Ok Entonces tengo que ir para acá Ajá Ah Yo puedo decir que va adónde Ok Ah pues cool Perfecto Yes Quiero ir al lobby ¿Qué me va a pasar en el lobby? No tengo la más mínima idea Ay dios mío Ok Pues este juego está hasta ahora Claro estoy empezando Yo estoy más... No estoy novato, pero novato, novato Bueno, como ya vieron Yo lo único que tengo es una... Una... Un wrench Un wrench Un alicate Una... Olvídalo, no sé cómo se dice en español el diatre Ok Anyways Tengo una herramienta Y una pistola que dispara... Pega Pero Como yo soy san ciego Y estas cosas son tan chiquitas y se mueven tan rápido Gasté todas las balas de la cosa de Pegaso Ahora estoy fastidiado ¿Ya? Estoy fastidiado Vaya Ya diablo Pero... Y de verdad que honestamente es que esto me mete miedo Porque esas cosas son tan chiquitas y se mueven tan rápido Y... Ay dios Más que se esconden en lo que sea De verdad que no... No creo que se... No creo que usted... Le esté dando justicia Porque yo me muevo de una forma tan erática que yo creo que usted... Ni yo ni ustedes saben en que yo me estoy enfocando honestamente Esto es medio desastroso pero que se puede hacer Este... Ah cool Ehh... Más gente apoyándose el ojo Ajá... ¿Qué es esto? Ah... Qué buena vida Ok Wow... Piense de eso Qué cool Este es el lobby de la estación Qué pasó eso Me ponen esa música así y me asusto De verdad A ver Ok Vamos a ver qué hay por acá Aquí no hay nada No hay... No hay este... Alma para la... Para el pega Qué hay aquí Qué es esto Para mí que tengo que ir por allá Nos vamos a ver Good morning Talos All personnel should report Diablo Qué cool Como pueden ver estamos en una estación espacial Por eso... Qué diablo What the heck Ok So... Hay marcianos y hay explosiones Yikes No... Vamos a ver qué más encuentro por aquí Por dónde voy A ver por acá Qué fue eso? Ok Ok La cosa es que los ruidos Las cosas que son cosas de importancia También hacen ruidos que asustan a uno Y eso no me está ayudando en nada De verdad All personnel should report To muster stations immediately A ver ¿Ah? Anda! No! 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 no 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 por favor dime que no empeore esto anda! no 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 ¡yes me quieto! ¡yes me quieto! yo no echo nada ¡Ay, ay, ay! ¡Concho, concho, 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 concho! ¡Corre, corre, corre! ¡Oxi, oxi, oxi, oxi! ¡Toma! ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ok! ¡Mira, el cabrón me sigue todavía! ¡Toma, toma! Ya tengo que recorrer al video de abajo. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Contrallaciones estas no paran hasta de que te mueras, ¿eh? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue? ¡Ah! ¡Yo creí que era parte de una sombra! ¡Uy! 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 ¡Yo juraba que eso era una sombra! ¡Anda pa'l caribe! ¿Qué fue eso? ¡Ah, esa es parte de la... ¡Ay, no! Esta cosa me... ¡Ay, estoy más asorado! ¡Muchacho! Que sí estoy asorado. Pero mira, otra es tan mierda. Dame acá. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ok! ¡So! Ok, eso pasó. Este... Pues nada. ¡Uf! Ok, pues con eso... Yo creo que la vamos a cortar aquí. Las cosas están en fuego. Este... Mira, podría estar. Podría haber usado eso para matar a alguien. Pero... Con el susto que yo tenía encima... ¡Ah! Bueno. Pues vamos a tener que dejarlo aquí. Después de ese asoramiento. Y susto. Y correr por mi vida. Que ay, Dios mío. Todavía estoy... Todavía estoy alterado. Pero... ¡Nah! Como pueden ver, el juego... De verdad que... Que absorbe a uno. Este... Uno se pone tenso y todo. Y el ambiente hasta ahora... De verdad que se ve bien brutal. Porque tienen una... Tienen una ascensión a detalle... Increíble. De verdad. Y se ve lindo. Pero... Eso mete miedo. ¿Verdad? Ok. Pues con eso he dicho. Yo creo que aquí... Los voy a dejar... Con esta vista... De... El museo... De Talos. Uno. Bueno. Con eso... Nos vamos a ver en la próxima. Este... Recuerden que este mes... La rifa la vamos a hacer... En Puerto Rico Comic Con. Así que si quieren tener el chance... De... Mira la luna. Que cool. Bueno. Si quieren tener el chance... De ganarse el juego del mes... Más... Un gift card para... Scarabie en cinemas... Y una de nuestras camisas... Pasen por allá... Y chablemos un rato... Que la vamos a pasar bien. Y... Recuerden... Que... También... Este... Pues... Todos los meses estamos haciendo estas rifas... Y... Solamente estamos haciendo esta esta vez... Porque queremos hacer algo especial... Porque vamos a ser parte de Comic Con. Este... Y creo que eso es todo. Así que... Con eso... Nos veremos en Puerto Rico Comic Con. Se me cuidan. Y este... Pronto tendré... El juego... El... El review de este juego... En el site. So... Estén pendientes. Y con eso... Nos vemos... Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!